hola hola bienvenidos nuevamente a este espacio que rico tenerlos aquí junto a nosotros vamos a empezar saludando a quienes se van conectando buenas tardes para todos aquellos que nos acompañan desde latinoamérica colombia perú méxico chile argentina ecuador un saludo súper especial a todos esos amigos a todos esos estudiantes a todas aquellas personas que ya nos conocen que nos están viendo por primera vez bienvenidos a este espacio un espacio creado especialmente para ustedes darles toda la información que necesitan saber para llevar a cabo sus planes de estudio en el exterior bienvenidos nuevamente buenas tardes para todos los latinoamericanos buenos días para aquellos que nos acompañan desde australia gracias por conectarse gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos en este nuevo en vivo que estamos haciendo hoy para ustedes para quienes no me conocen yo soy alejandra garcía hago parte del equipo lean house en colombia estamos aquí junto con ustedes para apoyarlos en todo lo que necesiten hoy tenemos un tema muy especial y vamos a hablar de la educación superior en australia todas las posibilidades las ventajas los beneficios todas las oportunidades que pueden encontrar entonces qué rico qué rico que nos acompañen que se enteren de todas esas novedades y qué mejor que poderlo hacer de la mano de uno de nuestros aliados estratégicos que es torrens university y por supuesto nuestro invitado es rafael moreira él es el gerente comercial para latinoamérica en torres university es brasileño cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de educación internacional entonces ahorita lo vamos a invitar para que nos acompañe quiero compartir con ustedes la información de nuestras redes sociales invitarlos muy especialmente para que nos sigan arroba lean house group allí van a encontrar instagram facebook nuestro canal de telegram ticto y puedan encontrar información actualizada resolver todas las dudas que nos tengan entonces súper invitados a que nos sigan recordarles además nuestro plan de linkers de referidos recuerda que por por referirnos un estudiante efectivo puedes tener un bono desde 60 dólares entonces anímate a comunicar toda esta información con los familiares amigos conocidos que estén súper interesados en llevar a cabo estos planes de estudio para quienes no nos conocen se conectan por primera vez bienvenidos muchas gracias por acompañarnos contarles nosotros somos link house group somos una agencia de estudios en el exterior somos una empresa australiana con más de 11 años de experiencia en el mercado de la educación internacional estamos dedicados a guiar estudiantes en todos sus planes de estudios en el exterior nuestra asesoría es totalmente personalizada de calidad y además por supuesto es gratuita entonces así que los invitamos a que nos acompañen en este espacio para poderles contar muchos más detalles igual dentro de lo que hacemos en el house asesoramos a todos los estudiantes y profesionales que quieren llevar a cabo sus planes de estudio en el exterior los ayudamos a escoger el destino manejamos destinos como australia canadá nueva zelanda y malta para que puedan también escoger la la mejor institución y el curso que se ajuste a sus necesidades o a sus proyecciones académicas y por supuesto a su presupuesto tenemos contacto y alianzas con las principales instituciones instituciones en estos en estos diferentes países y bueno pues nada queríamos que supieran eso contarles que hemos acompañado a más de tres mil estudiantes en todo su proceso de estudios en el exterior qué rico que que conozcan y que sepan que con link house group van a tener un proceso totalmente respaldado muy completo de manera responsable nosotros tenemos en este momento un porcentaje de aprobación de visas de del 8 del 98 por ciento entonces bueno pues nada darles la bienvenida nuevamente a este espacio pues quería primero hacerles como esta introducción invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales dándole espacio a nuestro invitado para que esté listo ahí con nosotros como les decía entonces hoy vamos a estar hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que es la educación la educación superior en el exterior en esta oportunidad en australia vamos a hablar con nuestro aliado estratégico torres university y para eso tenemos un súper invitado que es rafael moreira como los que apenas están conectando contarles rafael moreira es el gerente regional para latinoamérica en torres university él es brasileño cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de la educación internacional entonces no esperemos más ya lo voy a invitar para que toquemos bastantes temas súper y esperemos que rafael ya le mandé la invitación hola rafael hola alejandra cómo estás cómo está muy bien muy bien bienvenido bienvenido a este espacio qué rico tenerte hoy aquí tenemos un público sumamente interesante todos aquellos que nos acompañan desde latinoamérica también tenemos audiencia en australia entonces pues para nosotros es un placer tenerte hoy aquí en este espacio no gracias a ustedes me alegra mucho poder compartir un poquito de mi experiencia un poquito de mi visión y claro apoyar no sólo a link house pero más precisamente a los estudiantes de link house que quieren realizar este proyecto tan importante de estudios en australia será un placer con compartir un poquito de la experiencia muchas gracias rafael bueno le contaba a este público maravilloso que tú eres el gerente regional para latinoamérica en torres university australia que eres brasilero brasileño tienes 15 años de experiencia en toda esta industria de educación internacional cuéntanos un poquito más no mira alejandra les saludo desde san paulo en este momento son 6 y 40 acá estoy acá mi trabajo normalmente es viajar bastante por toda latinoamérica desde la pandemia nos adaptamos un poquito empezamos a hacer muchas más cosas online y bueno hoy hoy estamos aquí con ustedes yo fui a australia alejandra en 2005 con un proyecto primero de mejorar mi inglés tenía terminado mi universidad acá en brasil yo soy economista tenía un inglés más o menos y estaba decidido irme a algún país revisé las opciones me quedé en duda sobre estados unidos cánada y australia y seguramente hice la mejor opción de tomando el destino australia yo me fui primero como un estudiante de inglés me enamoré por el país de verdad sabes soy súper enamorado me encanta y empecé a buscar oportunidades me tomé un posgrado en australia hice un posgrado en marketing y logré sacar una visa de trabajo eso fue en 2008 cuando yo empecé a trabajar para una escuela de inglés en australia ayudando a latinos a llegar en el país todavía en australia yo también trabajé para una agencia brasileña ayudando a los brasileños y también algunos latinos a llegar en hacer su renovación de visa en australia y con eso fue creciendo un poquito mi experiencia en 2013 yo tomé la decisión de volver a brasil estaba echando de menos a mi familia estaba con mis sobrinas creciendo y quería hacer cambio un poquito más de ella y de ellas y desde entonces estoy acá apoyando a los latinos en su trayectoria para australia o sea sigo en contacto con australia todo conectado ayudando sí ayudando a los estudiantes a los interesados a realizar este sueño este sueño de transformación de la vida personal y profesional de cada uno y sí muy alegre de sabes participar de estos proyectos yo creo que mi mayor realización profesional de verdad es esa sabes saber que nuestro trabajo está impactando positivamente en la vida de muchas personas así es justamente rafael pues de todo eso queremos hablar y para aquellos que apenas se conectan pues la idea es tocar un poco de varios temas alrededor de la educación superior especialmente en australia y por eso podemos empezar como hablar de eso precisamente como cuál es la importancia de la educación superior para todos aquellos estudiantes que se proyectan en un sueño como este hablemos un poquito de eso muy buena pregunta alejandra yo hoy escucho sabes muchas personas que hacen un cuestionamiento sobre higher education sobre el enseño superior educación superior no sólo en el exterior pero también en sus países y nosotros torrents y nosotros torrents y es una universidad moderna entiende los desafíos actuales del mundo laboral y nosotros entendemos que no sólo para los estudiantes internacionales que es específicamente con el público que tú y yo trabajamos pero también muy direccionado para los estudiantes locales en australia torrents university trabaja muy fuerte tanto el público local como el público internacional el enseño a la educación superior yo nosotros lo vemos como una oportunidad para los estudiantes tener un ingreso al mercado laboral de una forma más productiva digamos así o sea la manera que nosotros trabajamos el enseño superior la educación superior es poniendo los estudiantes en contacto con la industria ok yo entiendo que los la mayoría de los latinos no voy a decir todos pero muchos tiene el interés de desarrollarse profesionalmente en un país extranjero y torrents university trabaja exactamente en esa línea a través de la educación superior nosotros estamos trabajando para abrir las puertas a estos estudiantes que están buscando un camino laboral en el extranjero así es sin duda eso me lleva a una siguiente pregunta rafael y es precisamente como cuál es esa situación actual de australia para todas esas personas que están buscando pues buenas oportunidades ahorita vamos a hablar como de temas muy específicos pero en general cómo cómo ves tú el panorama en australia mira alejandra yo yo me fui a australia en 2005 australia creció mucho y sigue creciendo mucho en todos estos años claro los últimos dos años para australia con el cierre de fronteras tuvieron un impacto muy grande y ahora que están con las fronteras abiertas otra vez en mi visión nunca hubo un mejor momento para los extranjeros que quieren tomar esta esta experiencia porque te digo esto australia necesita del extranjero de las personas de otros países para mover su economía ellos tienen un programa de inmigración muy fuerte y necesitan de esos inmigrantes para poder desarrollar su economía ahora se quedaron dos años cerrados en este momento están desesperados por extranjeros para sufrir la necesidad de mano de obra que ellos tienen imagínate por la primera vez estudiantes internacionales no tienen límites de horas laboral que pueden trabajar en australia siempre hubo los estudiantes siempre pudieron trabajar pero en este momento precisamente ellos pueden trabajar ilimitado antes teníamos algunas reglas que limitaban la cantidad de horas que ellos podían trabajar pero se necesita tanto de estas personas que ellos están más flexibles o sea australia tiene una economía muy muy fuerte tiene mucho dinero mucha reserva si entramos en las páginas sabes de estatísticas de empleos en australia vamos a ver que prácticamente todas las profesiones están con una expectativa de crecimiento de demanda laboral yo estoy súper abierto alejandra para sabes hablar con cada uno de sus estudiantes también en una reunión uno a uno para que podamos explorar sabes profesiones específicas carreras específicas y demostrar un poquito de estas estatísticas y mostrar como de verdad australia está de más de brazos abiertos para nosotros latinos y bueno para toda la comunidad extranjera creo que es un excelente momento para este proyecto sin duda alguna rafael si también nosotros estamos seguros de que es un excelente momento para que lleven a cabo estos proyectos y para quienes apenas se conectan y estamos hablando de un tema sumamente importante e interesante para muchos de ustedes que es la educación superior en australia tenemos un gran invitado que es rafael moreira gerente regional de torres university en australia entonces qué rico que si tienen alguna duda no la dejen aquí en el chat nos comenten igual como tú decías rafael aquí estamos para acompañar a todos esos estudiantes que que aún no se deciden que tienen dudas que quieren ahondar sobre un tema específico bienvenidos déjenos sus datos nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes para solucionar todas esas dudas y lograr que esos sueños de estudiar en el exterior sean posible y por supuesto de la mano de torres university que ahorita nos va a contar rafael de muchos detalles sobre sobre la sobre la universidad y bueno pues entonces abramos ese telón para saber quién es torres porque estudiar en torres rafael aprovecha este espacio para que conozcamos mucho más aljano yo veo a torres como el mejor encaje para latinos sabes esa es la verdad hace muchos años como sabes como estuvimos hablando 15 años de experiencia y yo cuando conocí a torres torres es una universidad joven tenemos menos de 10 años somos la segunda más nueva universidad de australia pero somos la universidad que más crece en todo el país somos la universidad que por dos años seguidos ganamos el premio de institución más innovadora de todo el país este año 2022 nuestra ceo ganó el premio de emprendedora del año en toda australia de todas las industrias sabes estamos haciendo un trabajo muy muy bueno si miramos los índices de resultado profesional de nuestros egresados de cómo nos evalúan los egresados específicamente nuestros índices están entre los mejores de las universidades australianas creo que el punto principal acá donde nos nos diferenciamos sabes de los demás una cosa es importante entender alejandra australia es un país que a pesar de ser gigantesco en sus dimensiones es un país en populación todavía mediano no es gigante tienen ahí unos 25 millones de personas cuando hablamos de educación superior ellos tienen aproximadamente 40 45 universidades apenas es muy pequeño la industria de educación superior y es muy regulada por la por el propio gobierno lo que significa que todas las universidades tienen una excelente cualidad académica australia está es reconocida internacionalmente por tener uno de los mejores sistemas de enseño universitario del mundo todas las universidades son excelentes muchas de ellas son muy caras el enseño superior en australia si puede ser caro y nosotros entendemos que los desafíos específicos de los latinos que tenemos ahí diferencias de cambio sabes la moneda no es tan valiosa entendemos que el precio es algo importante o sea tomamos mucho cuidado ofrecemos becas para diferentes regiones hoy somos la escuela que tiene el mejor precio para los latinos somos el destino número uno entre latinos lo que no significa que somos llenos de latinos todavía la población latina es pequeña somos menos de 5% de los más de 20 mil estudiantes que tenemos difícilmente van a ver ahí más de dos o tres estudiantes latinos en una misma clase depende del curso puede ser pero es muy raro y yo creo que además de tener esta esta consideración sobre precios y becas sabes que para el latino es muy importante lo que a mí más me llama la atención en torrents es que nosotros tenemos un cuidado en mantener un contacto con la industria que es muy grande nuestro gran diferencial es que nosotros mantenemos más de 3600 colaboraciones con empresas donde nuestros estudiantes toman la oportunidad de tomar pasantías hacer workshops se conectan de verdad con estas empresas lo que al final de sus estudios acaban tener teniendo un montón de oportunidades o sea torres es una universidad completa ofrecemos cursos en todas las áreas negocios educación salud diseño tecnología etcétera tomamos mucho cuidado en entender las diferentes regiones del mundo y poder ofrecer un precio que sea accesible para el latino y claro manteniendo esta preocupación central de poner los estudiantes en el mercado laboral creo que eso define muy bien lo que somos creo que el reconocimiento de los estudiantes está ahí por eso tenemos hoy a torres como la universidad que más está creciendo en toda australia y claro también me alegra ser parte ahí de los excelentes resultados que estamos alcanzando en latinoamérica claro que sí rafael sin duda tocaste muchos temas importantes de los que vamos a ir hablando de los cursos de las becas pero sin duda como tú resaltas torres tiene una ventaja superior y es ese acompañamiento que le da al estudiante lo que pasa después de que estudia con torres university todas las oportunidades también como se conectan laboralmente que eso también vamos a hablar ahorita hablemos un poco como de los de los campus donde tienes torres porque muchos estudiantes bueno se quedan de pronto con la idea de signi pero sabemos que en australia hay muchísimas ciudades que la calidad de la educación es número uno a nivel mundial entonces dónde podemos encontrar esos campus de torres university en australia ese es otro gran beneficio de torres nosotros somos una universidad nacional estamos presente en cinco diferentes ciudades estamos en sydney en melbourne en brisbane en adelaide y en gold coast si es verdad que sí es como el primer destino que muchos de nosotros pensamos pero si analizamos un poquito más lo que queremos lo que estamos buscando y que lo que cada región nos puede ofrecer estoy seguro que puede interesar diferentes campus para diferentes estudiantes lejandra súper interesante torres es una universidad que ofrece bastante flexibilidad a sus estudiantes esta flexibilidad se muestra en distintas maneras en la universidad los estudiantes pueden empezar con un curso y cambiar para otro no hay problema pueden empezar en un campus y cambiarse para el otro no hay problema el precio del curso independiente del campus es exactamente el mismo no hay costo para pedir cambios o sea nosotros incentivamos a los estudiantes que conozcan bastante los destinos para tomar una decisión informada pero llegando en australia digamos que tengas ahí un ingeniero interesado en mejorar su inglés o que ya tiene un buen inglés quiere hacer un MBA un global project management no sé se va a sydney pero le aparece una oportunidad laboral en adelaide mira ok se puede mover a adelaide y continuar sus estudios sin ningún impacto o sea yo creo que ese es una otra excelente otro excelente beneficio nosotros alejanda recién abrimos nuestro último campus en la región de gold coast gold coast es una región regional para términos de inmigración o sea estudiantes que se van a gold coast pueden ganar algunos punticos estas si están pensando en inmigrar y bastante nos alegra tener esta nueva opción que estamos seguros también va a ser un éxito entre nuestros estudiantes excelente si sabemos que todas esas opciones que ofrece torres university en los diferentes campus en australia son una oportunidad muy interesante para para todos esos estudiantes interesados en educación superior y justamente de ese tema estamos hablando para quienes apenas se conectan estamos con nuestro aliado torres university en australia hablando de la educación superior la importancia las ventajas lo que puede ser cumplir esos sueños que quizás has querido cumplir y aún lo dudas pues qué bueno que podamos aquí aclarar todas sus dudas que podamos darles información sumamente importante para eso también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y bueno seguimos aquí con rafael moreira el gerente regional para latinoamerican torres university bueno rafael me olvidé de comentar hablando un poquito más sobre los campus creo que hay dos cositas más que me gustaría claro que sí uno es nuestro nuestra preocupación en tener campus modernos como somos una universidad joven una universidad innovadora nuestro campus también tiene este espíritu ok el campus de melbourne por ejemplo si entran en nuestro website pueden ver fotos hay vídeos es increíble pero van a ver que es un edificio histórico por fuera pero cuando entras es completamente renovado súper moderno si vas a brisbane también es un edificio nuevo súper bien ubicado cerca de las regiones donde la mayoría de los estudiantes encuentran sus primeros trabajos otro tema interesante cuando hablamos de campus es que también tenemos un campus online que es bastante innovador y bastante productivo hoy con este tema de la pandemia y los cierres de frontera nosotros tuvimos un crecimiento muy grande en la demanda por los extranjeros que desean comenzar sus estudios de manera más rápida y se inscriben en un programa para estudiar en australia pero en cuanto no les sale la visa muchos están empezando con una materia o dos materias para empezar a ganar un poquito de conocimiento como es la metodología no tener una demanda muy grande de así sabes de una y claro cuando lleguen en australia ya estar un poquito más acostumbrado con lo que es estudiar educación superior en el extranjero genial genial el tema de esa virtualidad también nos acerca un poquito a todos esos estudiantes como tú bien dices que quieren empezar ya que de pronto no ha salido el tema de la visa que es un tema que ya hemos tratado en otros live que sabemos que los procesos migratorios están un poquito demorados pero es una excelente opción que Torres University pone a disposición de todos ustedes para que la aprovechen y sin duda sus campus son son hermosos y están estratégicamente ubicados así que es seguro que estamos en las mejores manos bueno Rafael ya hemos ido tocando varios temas hablando de la importancia de la educación superior de quienes torren de los diferentes campus hablemos un poquito de los cursos para que los estudiantes sepan que pueden encontrar en Torres obviamente cuando hacemos como esa proyección de lo que queremos que podemos encontrar en cuanto a cursos con Torres University nosotros somos una universidad muy grande tenemos más de 300 cursos en todos los niveles tenemos cursos de pregrado o sea antes del grado los diplomas que es como lo llamamos tenemos los grados ok que es donde ofrecemos cursos de negocios tecnología salud educación hospitalidad que es muy grande también tenemos los cursos de posgrados tenemos maestrías tenemos doctorados o sea es una variedad muy grande si miramos Alejandra estatísticamente los latinos ok los latinos específicamente estatísticamente ellos tienen un histórico de buscar más cursos de negocios en Australia y nosotros tenemos una variedad muy grande muchas opciones dentro de la facultad tenemos business analytics veo que Santiago nos está preguntando si tenemos estos tipos de cursos así es si tenemos un masters of business analytics por ejemplo tenemos el tradicional MBA que es extremamente bien reconocido internacionalmente por los rankings internacionales tenemos gestión de proyectos súper demandados por profesionales de ingeniería por ejemplo tenemos gestión de ingeniería tenemos contabilidad que es un programa certificado por la organización de contadores en Australia o sea terminas de contadores en Australia o sea terminas tu título y tienes un título profesional de contadoría en Australia tenemos el curso de mayor demanda profesional en la facultad de business es el master of business information system que es otro curso acreditado también por el organismo profesional que es Australian Computer Society y es un curso moderno pues tiene una visión de negocios pero con la puente al mundo de tecnología o sea yo por ejemplo que soy un profesional de marketing vale yo hice economía pero mi posgrado es en marketing si yo quiero trabajar con tecnología esta maestría puede ser espectacular para mí yo soy un hombre de negocios me encanta el mundo de negocios no tengo mucho conocimiento de tecnología y este es el master of business information system puede ser uno que me va a abrir muchas puertas bueno tenemos cursos de negocios pensando un poquito sobre tecnología que hoy creo que es uno de los de las áreas que más está creciendo en Australia también tenemos software engineering más de soft IT y bueno otras muchas muchas otras opciones mi recomendación Alejandra a todos tus estudiantes primero claro conocer la página web de Torrance ok allá van a encontrar todas nuestras nuestras opciones pero más importante creer que eso creo que es entrar en contacto con ustedes de Link House hacer una primera reunión y claro yo aquí como les comenté antes estoy disponible para también tener reuniones uno a uno con cada uno claro que están aquí hoy y clarear las dudas dar la mejor sugerencia a Rafael Ramírez por ejemplo que es un profesional de ingeniería Rafael tenemos un montón de ingenieros tomando cursos en Torrance hay buenas opciones hay buenas opciones y me encantaría tener ahí una oportunidad y discutir tu caso en particular claro que sí claro que sí como siempre decimos desde el principio aquí damos información muy general obviamente la idea es que de acuerdo a tu interés nos contactes y por supuesto de la mano de Rafael podamos orientarlos de la mejor manera en todas esas proyecciones no solo académicas sino también pensando a nivel migratorio yo creo que aquí hay un match importante ahora que hablamos de los campus y por supuesto de todos esos cursos que son tan especiales con Torrance que tienen muchísimas posibilidades seguro que van a ser una excelente opción para todos esos estudiantes como dice Rafael bueno la idea es que aquellos que están interesados como Santiago como Rafael nos cuenten pues como todas cuáles son sus expectativas y obviamente podamos revisar cada uno de sus casos y sabemos que Rafael está ahí súper atento a acompañarnos en todo ese proceso eso es bueno hablemos un poquito Rafael de esos requisitos de cómo es el proceso obviamente sabemos que en Latinoamérica cada día hemos ido creciendo más en involucrarnos con un tema por ejemplo como lo es el inglés pero sabemos que hay algunas personas que todavía pueden necesitar un inglés cómo es todo ese requisito de esos procesos para para llegar a ser educación superior en Torrance mira Alejandro yo pienso que el primer paso cuando estamos pensando en educación superior es entender que educación superior es igual sea en Colombia, Perú, Brasil o Australia o sea si yo quiero hacer un posgrado, una maestría obligatoriamente voy a tener que presentar mis documentos de grado no yo todavía yo estoy terminando mi colegio quiero hacer un grado en Australia vamos a tener que presentar los documentos del colegio eso es el requisito básico tener una educación anterior que te califique para aquel nivel no tenemos problemas con latinos normalmente siempre tenemos alguna opción algún nivel educativo de enseñanza superior a ofrecer además de los documentos básicos académicos como el diploma de conclusión sea del colegio, sea del grado y las notas nosotros vamos a necesitar que los estudiantes tengan un inglés avanzado ¿ok? ¿qué es un inglés avanzado? vamos a necesitar un test puede ser un test oficial como el IELTS, el TOEFL, el Cambridge, el PTE puede ser cualquier uno de estos oficiales tomando el IELTS, por ejemplo, para ingresar en un grado es necesario tener un 6.0 del IELTS Rafael, yo veo que es un ingeniero puede ser que tengamos algunos otros acá si quiere trabajar como ingeniero en Australia el requisito que pide la organización profesional de ingenieros en Australia es que este profesional tenga un inglés de 6.0 o sea, es el mismo nivel que te van a pedir en el mundo laboral ¿ok? si estamos hablando de posgrado pedimos 6.5 si el estudiante, Alejandra, no tiene el documento oficial del IELTS, el TOEFL no hay problema nosotros tenemos una prueba gratis que el estudiante lo puede tomar online con supervisión del equipo de Torrance es gratis solo tienen que entrar en contacto contigo, con tu equipo y pedir un registro para hacer el test y ese test puede ser utilizado como el resultado de su inglés ¿ok? no hay compromiso si quieren tener esa reunión con ustedes y tomar el test para poder empezar a poner un plan de estudios estamos aquí para esto perfecto, no, perfecto son excelentes opciones la verdad que el proceso o los requisitos es muy fácil como tú bien dices tener un título que te pueda avalar para poder ir en esa línea de crecimiento de educación y por supuesto pues tener tener un buen nivel de inglés que para eso con Torrance también podemos empezar teniendo ya un nivel intermedio de inglés a reforzar ese inglés que nos va a ayudar a continuar con nuestra educación superior ¿correcto Rafael? correcto, entonces mira Alejandra primer paso es certificar el inglés si tienen el test perfecto si no tienen el test hablan contigo con el equipo de Link House y hacemos el test para tener este certificado los otros documentos ok entonces hablemos rapidito sobre el proceso primer paso documentación poner la documentación para análisis de la universidad esto tiene que ser hecho a través de Link House ok Torrance no recibe documentación directa de estudiantes latinos lo tiene que hacer a través de la agencia muy importante la comunicación con Alejandra y su equipo ¿vale? mandaron los documentos Alejandra se comunicó con el equipo de admisiones de Torrance en dos, tres días van a recibir una carta de oferta la carta de oferta es donde van a tener la confirmación de su cupo la confirmación de los precios de becas, duración todo política de reembolso todo va a estar en esta carta de oferta el estudiante lo va a revisar está de acuerdo quiero irme a Torrance ok va a firmar la oferta y completar el pago del depósito inicial ¿qué es el depósito inicial? en Torrance nosotros en Australia no solo Torrance la exigencia es siempre que los estudiantes paguen por el primer periodo de estudios ¿vale? nosotros tenemos un calendario trimestral otras universidades tienen calendarios semestrales hay un poquito más de flexibilidad en Torrance por ser trimestral el estudiante va a pagar el depósito de un trimestre depende del curso puede ser algo entre 6 mil dólares hasta 8 mil dólares más o menos ok eso sería el depósito del primer periodo el primer trimestre de un grado de una maestría puede ser entre 6 y 8 más o menos esto ya es considerando las becas ¿vale? normalmente Alejandra si miramos otras universidades el depósito inicial es como 15 mil así es 17 mil dólares Torrance no además de tener precios mejores pues las becas de Torrance son las mejores también tenemos una un calendario más flexible más interesante y una división de pagos más fácil muchos estudiantes me preguntan ¿qué pasaría? si ok yo hice el pago pero si no me sale la visa ¿qué pasa con este dinero? no se preocupen mira yo tengo 15 años de experiencia nunca he visto una visa de enseño superior rechazada nunca puede pasar pero nunca la he visto si tenemos una visa rechazada la política de reembolso que está en la carta de oferta los estudiantes lo van a firmar es igual en todas las universidades en Australia el estudiante que tiene una visa rechazada tiene el derecho de recibir su dinero de vuelta y la institución se queda con aproximadamente el máximo de 5% de lo que ha pagado pensando en un un depósito de 6 mil 7 mil dólares que es más o menos el depósito inicial de un curso de Torrance en el escenario rarísimo de tener una visa rechazada Torrance se queda con 300 350 dólares y todo lo demás se hace el refund es un proceso normal es un proceso tranquilo lo que más tarda en este proceso Alejandra no somos nosotros muchas veces son los estudiantes y muchas veces es la inmigración tú has comentado hace poco que la inmigración está tardando un poquito más es verdad imagínate que ellos están con un volumen de estudiantes muy grande pero ellos están haciendo un esfuerzo también grande para procesar las visas más rápido yo tengo estudiantes que están por empezar ahora en septiembre y estamos recibiendo un montón de visas aprobadas o sea les invitaría ahí si están interesados a iniciar el proceso y conocer un poquito más súper súper bien me encanta todo esto que estamos hablando de verdad que que es un panorama que seguramente le aclara muchísimas dudas a muchos estudiantes que a veces no lo ven posible pero como tú bien dices con Torrens hay muchas facilidades hay excelentes precios ahorita vamos a hablar un poquito de las becas de verdad que la oportunidad está ahí como tú bien dices todavía hay tiempo para que hagamos este plan de vida durante este año se animen a hacer sus aplicaciones para quienes apenas se están conectando estamos hablando de la importancia y de la educación superior en Australia de la mano de Torres University entonces los invitamos a que nos acompañen hasta el final y que nos sigan en nuestras redes sociales arroba link house group para aquellos que tengan alguna duda que estén interesados por favor déjenos sus datos déjenos sus inquietudes y vamos a estar felices de poderlos atender y por supuesto tener un espacio también con Rafael para aclarar las dudas que puedan tener Rafael Rafael denme un segundo que perdió que perdió la conexión vamos a ver si lo puedo volver a invitar Rafael vamos a ver ahí estoy enviándole nuevamente la invitación a Rafael lo perdimos pero aquí está de vuelta con nosotros te estaba escuchando pero se me cayó un poquito la cámara perdón no importa aquí seguimos súper conectados entonces bueno qué rico qué rico Rafael toda esta información que nos están dando hablemos un poquito de la práctica trabajar y estudiar haciendo un curso universitario una maestría al mismo tiempo es posible cómo lo visiona cómo se lo podemos mostrar a los estudiantes que hoy se lo preguntan también mira no solo es posible como recomendable vale la educación en Australia es un poquito distinta de la nuestra acá por lo menos como fue la mía en mi universidad mi experiencia en la universidad brasileña acá yo me recuerdo hace muchos años pero yo me recuerdo que tenía que leer mucho para las pruebas sabes memorizar muchas cosas para pruebas las clases eran mucha exposición de los profesores sabes y tenías que solo recordar absorber y recordar 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 el enseño en Australia y más específicamente en Torrens es distinto nuestra metodología es como si fuera una clase invertida antes de la clase los estudiantes van a tener un contenido para estudiar para prepararse para que cuando lleguen con el profesor ellos van a tener una productividad mucho mayor vale eso es interesante hablemos un poquito sobre la cantidad de horas que se espere que se dedique un estudiante internacional de higher education de educación superior por ley en Australia Alejandra todos los estudiantes internacionales tienen que estudiar full time ¿qué es full time? tiempo completo no significa estudiar de lunes a viernes todo el día no full time en Australia para higher education significa estudiar ocho materias por año ocho subjects por año en Torrens como somos trimestrales van a estudiar tres subjects tres materias en un term tres materias en el otro y dos en el otro esto es muy regularizado por el gobierno cada materia por ley van a tener que tener tres horas de contacto en clase con un profesor si estamos hablando de un trimestre de tres materias aproximadamente nueve horas de contacto en clase son los estudiantes que van a elaborar su calendario por ejemplo en mi primer trimestre yo puedo seleccionar business environment el lunes por la mañana marketing el martes por la tarde y finance el jueves por la mañana yo la seleccioné así ah no yo quiero estudiar lunes por la mañana lunes por la tarde y martes por la mañana y el resto de la semana libre ok nueve horas en clase pero también se esperan en esta preparación que yo estaba comentando antes para las clases que por cada materia los estudiantes se dediquen aproximadamente siete horas vale o sea por materia son aproximadamente diez horas de dedicación académica por semana en un trimestre de tres materias estamos hablando de treinta horas de dedicación académica en el trimestre de dos veinte horas ahora yo les pregunto a ustedes que se pongan a pensar ustedes creen que es posible trabajar después de completar treinta horas de estudios en mi visión claro claro fácil yo durante mi universidad en Brasil yo trabajaba tiempo completo lunes a viernes de nueve de la mañana a cinco de la tarde todos los días y estudiaba de lunes a viernes todas las noches de las siete de la noche hasta las nueve diez de la noche en Australia bueno fue un poquito más fácil claro es un momento de dedicación tienes que dedicar te vas a buscar pasantía también te vas a conectar no es no estás de vacaciones no es una pura aventura es una aventura académica es una aventura de desarrollo profesional te vas a desenvolver pero es súper posible balancear los estudios hoy tenemos como no hay límites de horas que los estudiantes pueden trabajar Alejandra tenemos muchos estudiantes trabajando 40 horas durante la semana y dedicándose sabes de la manera correcta también a los estudios o sea no sólo como te comentaba no sólo es posible pero recomendable todos los estudiantes están trabajando por allá por lo menos la mayoría excelente Rafael tú acabas de mencionar algo supremamente importante es claramente que esto es un proyecto para quienes se visualizan llevando a cabo sus planes de estudio de educación superior en el exterior y que obviamente también quieren tener un desarrollo no sólo profesional sino laboral y que bueno las oportunidades que encontramos en torres están perfectas para los que quieren hacer ese crecimiento sin dejar de lado una cosa o la otra entonces y como tú bien resaltas las oportunidades en Australia a nivel laboral están súper chéveres y bueno ya vamos llegando como a la parte final de todo esto recordarles entonces que nos dejen sus dudas nos contacten en nuestras redes sociales arroba Link House Group estamos con Torres University y con base a esto último que hablábamos Rafael ¿cómo podemos cómo se posiciona un estudiante o egresado de Torrens en el mercado laboral? ya nos diste como mucho mucho de esa información pero tú que has vivido la experiencia que sabemos que Torrens tiene la colaboración de muchos aliados para lograr conectar a los estudiantes ¿cómo se pueden posicionar esos estudiantes para que no lo piensen más y aprovechen todas esas oportunidades? Alejandra increíblemente bien posicionados en el mundo laboral 90% de nuestros estudiantes terminan sus estudios con un trabajo full time en su área de actuación ok en Australia hoy si tú terminas un grado que son tres años o una maestría que son dos años pasas a calificarte para una visa post study que te permite quedarte en Australia de manera temporaria por dos tres o cuatro años más trabajando ok y nuestros estudiantes cuando terminan más del 90% de ellos se quedan en Australia trabajando para ganar experiencia y recuperar la inversión también que hicieron y la absorción de estos profesionales es extremamente rápida otro tema muy relevante a esto que estamos hablando es que en Australia hay un no es ranking es como ¿cómo se dice? es cuando los estudiantes van a evaluar las instituciones es como un sistema abierto para todos los estudiantes que pongan sus evaluaciones sobre las más distintas universidades de Australia ¿vale? y lo clasifican por temas diferentes se llama Quality Indicator esto que estamos hablando si miramos lo que hablan los estudiantes de Torrance ¿ok? sobre este tema de empleabilidad nosotros somos la segunda mejor universidad de Australia somos una hoy para latinos específicamente la más barata que hay para latinos nos preocupamos mucho en conectarte con la industria y mejor de todo nuestros estudiantes están diciendo que nuestros resultados profesionales son uno de los mejores de Australia ¿sabes? estas conexiones que yo te dije que tenemos con la industria creo que hacen total diferencia pero más que eso nosotros tenemos un profesional que está ya conectado con todos los estudiantes si tú te inscribes para estudiar en Torrance empiezas ahora en septiembre antes de tu primer día de clase un coach de carrera te va a conectar te va a contactar y se va a poner disponible para ayudarte no solo con el tema académico pero más fuerte todavía con el tema laboral les invito a conocer nuestra página en LinkedIn también para conocer algunos de nuestros success coaches ellos siempre están colaborando poniendo allá algunas informaciones sobre los resultados el otro día yo estaba mirando a una de nuestras coaches que puso el caso de un latino Carlos se llama que en su primer año de su MBA ya estaba trabajando en una compañía de seguros recibiendo salario de verdad estamos muy bien posicionados en este tema y yo creo que es una de las principales razones que tenemos este crecimiento tan bueno entre los estudiantes así es así es todos estos temas han sido maravillosos pero sin duda alguna esa oportunidad que encuentra el estudiante que le da Torrance para poderse conectar a nivel laboral y como tú ahorita has hablado así podemos decir que Torrance está súper bien ranqueado a la hora de los latinos poder encontrar oportunidades laborales aquellos estudiantes y egresados que salen de la universidad entonces creo que ya hemos ido aclarando muchas dudas hemos hecho la invitación abierta para aquellos que aún no se deciden puedan conectarse con la educación superior de la mano de Link House y Torrance University porque las oportunidades están ahí porque como tú bien dices hay muchas opciones para hacerlo aún este año podemos aplicar para empezar en el último trimestre del año todavía hay muchas opciones y a nivel migratorio también hacer educación superior te da muchas posibilidades igual Link House también te acompaña en todo el proceso de manera completa y muy responsable para que tu aplicación llegue súper completa a la hora de ser calificada y por supuesto irte con educación superior sí que te va a aumentar las posibilidades entonces ya para ir cerrando recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales arroba Link House para todas las dudas que tengan déjenos sus contactos que estaremos felices de poder ponernos en contacto con ustedes y bueno hablemos de ya de un último tema Rafael y es hablábamos mucho de las opciones y de las facilidades que tiene Torrance de la variedad de cursos de sus diferentes campus de la modalidad virtual que sin duda es una oportunidad en este momento para cuando todavía no tienes respuesta de tu visa pero y hablábamos por supuesto de los precios que es una excelente institución que a nivel internacional está súper bien posicionada pero y que también de sus precios que tenemos un trimestre que puede estar entre los 7 mil 8 mil dólares obviamente para el mercado latino tenemos opciones de las becas cuéntanos un poquito de eso claro mira nosotros la manera que manejamos la mayoría de nuestras becas Alejandra es estratégicamente ¿vale? es pensando en mantener tenemos un objetivo con nuestras becas y la razón que tenemos becas tan atractivas para latinos es que nosotros entendemos que para latinos el cambio de dólar para reales o para pesos o para cualquier moneda normalmente no es tan fácil estamos ahí sabes no en las mejores posiciones por eso tenemos una consideración interesante en ese tema y ofrecemos becas automáticas a los latinos ¿qué significa una beca automática? cuando te inscribes la beca la recibes ok es automática lo van a recibir la beca depende en qué área de académica vas a estudiar ¿vale? si vas a estudiar negocios diseño o tecnología tenemos becas de 30% si vas a estudiar educación es 20% si es salud es 15% si es hospitalidad puede ser creo que es 25% ok cuando miramos y ponemos esto en perspectiva el precio de dos años de un MBA en Torrance ok un programa tradicional muy demandado por los latinos el MBA o Global Project Management es aproximadamente dos años 55 mil dólares si sacamos 30% de eso ok estamos hablando de un ahorro de 17 mil y 500 dólares de ahorro automáticamente ven ok en cuanto una universidad otras universidades en Australia te pueden cobrar 17 mil el semestre en Torrance te va a costar aproximadamente con la aplicación de la beca unos 17 18 por año ok o sea es mucho más accesible y también tenemos el plan de pagos que los estudiantes van a pagar por trimestre en el primer trimestre pagan aproximadamente 6-7 mil depende del curso en el segundo de nuevo 6 o 7 pero en el tercer trimestre del año pagan un poco menos pues van a estudiar dos materias no tres una cosa que me gusta poner en perspectiva Alejandra ok el curso te va a costar 35-37 mil dólares por dos años ok después que terminas ganas el derecho de quedarte en Australia para trabajar con una nueva visa si tienes ese interés ¿cuánto gana un profesional en Australia? creo que esa es una pregunta interesante si miramos las estatísticas un profesional de tecnología un analista de negocios de IT ok un profesional que haga nuestro Masters of Business Information System se puede calificar en esa profesión estatísticamente no es un dado de Torres pero del gobierno australiano este profesional gana más de dos mil dólares a la semana estamos hablando de más de cien mil dólares al año el salario medio de un profesional de IT un profesional de contabilidad aproximadamente ochenta mil un ingeniero noventa cien mil dólares al año también ¿cuánto es el costo de vida en Australia? para un estudiante internacional ok estamos hablando entre veinte mil o veinticinco mil depende de la de cómo vive cada uno así es pero si piensas que con veinticinco mil tienes un buen estilo de vida y como un profesional calificado ganas cien mil ochenta mil bueno creo que puedes recuperar tu inversión de manera muy rápida si te quedas en Australia después de terminar tus estudios con Torrance así es Rafael de verdad que hemos dejado para lo último uno de los temas más importantes que yo sé que a todos los latinos el tema del precio sin duda es importante obviamente tiene que ir de la mano con todo lo que yo quiero para mi vida pero las opciones están ahí mire ese ejercicio que acabamos de hacer con Rafael tan práctico tan fácil de entender todo lo que me puedo ahorrar cómo puedo recuperar esa inversión en el mediano plazo por las oportunidades también de tener una una visa postgraduate y después de haber hecho educación superior que me va a permitir trabajar y recuperar muy buena parte de toda esa inversión y por supuesto darme buena calidad de vida entonces creo que la invitación está ahí y como si no fuera suficiente con esas becas tan maravillosas que Torrance University nos ofrece Link House también tiene para ustedes un beneficio muy especial y es un descuento de 400 dólares australiano para aquellos estudiantes que quieran aplicar me encanta me encanta todo esto de los descuentos porque yo sé que hay muchos que están a un paso de tomar la decisión y bueno estamos ahí para darles ese empujoncito que necesitan porque aprovechen como hablábamos desde el principio Australia está en un mejor momento yo creo estuvimos dos años cerrados y en este momento hay muchísimas oportunidades que rico que las aprovechen estos descuentos tan especiales que tenemos con las becas de Torrance University que van más o menos hasta el 35% de acuerdo a lo que vayas a estudiar y adicional Link House te ofrece un descuento de 400 dólares australianos en el curso que vayas a hacer de educación superior entonces aprovechen chicos la invitación está ahí abierta saben que estamos aquí para lo que necesiten recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba Link House Group además ya para ir cerrando para quienes no se lograron conectar desde el principio nosotros vamos a estar montando este live en nuestras redes sociales para que lo compartan con sus amigos conocidos familiares o con ustedes puedan socializar las oportunidades tan bacanas que van a encontrar para hacer su educación superior en el exterior de la mano de Torrens University y por supuesto para que también compartan esa información con todas esas personas y puedan unirse a nuestro plan de Linkers y obtener un bono desde 60 dólares por cada estudiante efectivo que podamos tener pues nada Rafael nosotros felices de haberte tenido en este espacio no sé si quieras dejarnos como ese mensaje final para aquellos que todavía nos acompañan que van a ver esto en nuestras redes y que están ahí todavía como pensando lo que les podemos dejar como mensaje final para que tomen esa decisión y por supuesto hagan este plan con Torrens University claro que sí Alejandra mira yo veo este proyecto Alejandra como algo muy serio sabes es un proyecto de transformación de vida sabes yo me fui joven yo tenía 23 años cuando yo me fui a Australia hoy tengo 40 hoy yo veo mucho más personas con 30 35 también los de 20 25 pero tenemos muchas familias sabes y yo creo que es muy importante que independiente de qué edad tengas independiente de qué momento de tu vida estás que sepas dónde quieres llegar y entender que este proyecto que Link House que Torrens University te está proponiendo no es un proyecto de compra que llegas y compras cualquier cosa no es un proyecto que tiene que ser un proyecto personalizado a tus necesidades a tus objetivos vamos a elaborar junto un plan para lo que tú necesites y por eso yo me pongo aquí disponible para toda la comunidad Link House para todos ustedes Alejandra que quieran tener ahí una consultoría sabes 101 con nosotros estoy a la orden conéctese con nosotros hablen sobre sus planes déjenos proponer ahí algunas opciones para ayudarte en este camino y vamos a iniciar con este proyecto que de verdad va a transformar la vida de cada uno ha sido un honor estar aquí contigo y con toda la comunidad de Link House muchísimas gracias de verdad Alejandra estoy muy feliz por poder compartir con ustedes estos momentos a ti a ti Rafael honrados de tenerte en este espacio de verdad que un abrazo especial de parte de Link House y de todos aquellos que lograron conectarse que nos van a seguir viendo de verdad que fue un espacio maravilloso un espacio muy 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 productivo y pues tú dejaste un mensaje maravilloso aquí al final y es que esto no esto es más que un proyecto de estudios es un proyecto de vida y que estamos aquí Torrance University Link House para acompañarlos a cumplir esos sueños y para orientarlos de la mejor forma de acuerdo a sus sueños y posibilidades entonces pues nada gracias gracias Rafael nuevamente te mandamos un abrazo especial y bienvenido siempre a este espacio chao chao para todos feliz día feliz tarde chao 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 chao